hola muy buenas bueno pues aquí ya tenemos nuestra segunda parte de nuestro sistema electrónico automático el cual podemos hacer dos efectos con tan solamente pillando un botón vale ahora mismo está siendo el efecto como si fuese el coche fantástico ahí vale perfecto pero si aquí pillamos nosotros este botón pues cambia el sistema vale hay que cambiar el sistema la forma en que funciona y bueno pues como todo el mundo está gajardo de ver por internet siempre que encienden más que bombillas de led pues aquí hemos hecho un sistema el cual podemos controlar bombillas de 21 vatios a 12 voltios el sistema es muy fácil hemos cogido ya ha puesto 1 2 3 4 y 5 transistores mosfet cada uno con su refrigerador que son reciclados 1 2 3 4 y 5 son reciclados estos mosfet son reciclados y bueno pues esto tiene muchas utilidades se lo podemos poner por ejemplo al coche esto funciona a 12 voltios no hay ningún problema lo podemos enchufar en el coche directamente a batería y bueno está hecho con con partes como esto por ejemplo esta resistencia variable pues es recicla este condensador también reciclado este también reciclado estas tres son nuevas y los diodos 1 n 41 48 pues también son nuevos los hay también reciclados pero este condensador también que va puesto en la pata número 5 del integrador 55 y es para estabilizar un poquito del sistema y bueno pues este también reciclado este condensador que tenemos aquí también reciclado y bueno esto tiene varias funciones una de ellas es que aquí podemos regular la velocidad a la que queramos que corran las luces si yo aquí ajustó este botón pues vemos que va corriendo cada vez más hierro vale y podemos hacerlo que corra más rápido ahí o aquí cada vez más lento este es lo más lento si queremos que vaya mucho más lento pues tendríamos que cambiar este condensador que el que controla el 55 y el que manda los impulsos hasta cada uno bueno perdón manda los impulsos a través de una resistencia de 10k que tenemos aquí está de 10k y manda los pulsos a la pata 14 de 40 17 vale y éste cada vez que recibe el impulso va cambiando los leds aquí podemos hacer este efecto o si pilló este botón vemos que hace el efecto del coche fantástico os comento estamos haciendo controlando bombillas de 21 vatios nada de leds aunque también podríamos poner muchas barras de leds aquí podríamos controlar pues cientos de leds con cada impulso de estos aquí ciento de aquí ciento de leds ciento de leds y podríamos controlar muchísimos leds ya que estamos trabajando con lo que son transistores mosfet los irf z 44 n los cuales son cada uno de 49 amperios o sea que estamos controlando 49 amperios 49 amperios 49 amperios 49 amperios 49 amperios aquí han puesto las bornas de salida 1 2 3 4 y 5 y está de aquí que están todos conectados que es la neutra que va al positivo ya que los mosfet estos son de campo n son de campo negativo y entonces pues trabajan con corriente negativa y aquí este va directamente al positivo aquí ha puesto un diodo que está por aquí un diodo de protección al sistema el cual va a estar con esos dos pero para que estos funciones le hemos dado corriente a cada mosfet directamente a los positivos porque el diodo no va a poder aguantar esa potencia y entonces se quemaría o los leds encenderían muy flojos o muy débiles vale aquí podemos regular como se ha dicho el ritmo más rápido que vaya más rápido haciendo efecto del coche fantástico o si le damos aquí pues corren para adelante esto podríamos hacer también un sistema una bola electrónica para una discoteca la cual podríamos poner bombillas de colores o leds de colores en una bola redonda y podríamos hacer una bola electrónica sin motores y sin hacer nada simplemente con el ritmo de las luces y aquí lo podríamos controlar más lento si yo quiero que vaya más lento aún pues este condensador que tenemos aquí que es de 10 microfaradios pues lo ponemos de 22 y entonces pues podríamos hacer que fuera más lento aún vale se puede ser mucho más lento y de lento pues podríamos ir avanzando cada vez más ritmo más hasta que se quedaría así que el máximo vale ese sería el máximo y aquí empezarían otra vez a correr de nuevo como se digo está muy bien este circuito aquí podemos cambiar el efecto hacia adelante o hacia atrás como 8 fantástico y bueno de dónde sacado yo este circuito bueno pues lo he sacado de tres planos de tres planos pues hemos cogido lo mejor aunque hay por internet plano pero no creo que haya ninguno que pueda funcionar con moffet como este que tengo aquí yo he hecho normalmente encienden diodolet y ya está pero esto es un control que es de potencia esto apenas se calienta porque son de 49 amperios cada uno y como se os digo pues yo aún no he visto ninguno que pueda encender la bombilla si hay alguno pues mejor para él vale de momento esto tenemos dos efectos como os he dicho y aquí encontramos la velocidad y ya está simplemente era para mostraros este sistema ahora vamos a desconectarlo ahí va eso perfecto vamos a ver cómo eso corre bien 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 y os vamos a aplicar un poquito lo que es el plano vamos a parar el circuito ya electrónico que funciona muy bien aquí le podemos dar más velocidad ahí mucha más velocidad y aquí podemos hacer que simplemente corra hacia adelante corran hacia adelante aquí más lento y estamos controlando cinco bombillas de 21 vatios cada uno 12 vatios 21 vatios cada bombilla estas son nuevas una casa que comprar nueva y aquí tengo otras cinco que podemos hacer otro circuito otro sistema tal como este circuito hemos controlado cinco los otros están puestos con los diodos estos que tenemos aquí 41 48 puestos en diferentes espatas del integrado para que haga esos efectos pero si le ponemos 1 2 3 4 5 10 mofes con 10 refrigeradores pues podríamos controlar 10 bombillas de estas esto no se calienta no tiene calentamiento ninguno está frío 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 pero se le pone por recomendaciones ya que esta bombilla son de 21 vatios pero se le pueden poner de más vatios mucho más vatios se le podrían poner hasta de 45 vatios o de voltaje que te hicieramos sin ningún problema hasta 49 de emperio que controla cada mofe bueno pues el sistema se ha quedado muy bien se ha quedado muy bien conseguido y os aconsejo que lo hagáis porque es muy fácil es muy fácil muy fácil a mí la verdad que me ha costado un poquito de trabajo porque cuando se hace una combinación de varios planos de cogidos por internet que la gente lo hacen con emuladores pues suelen tener fallos suelen tener errores y entonces pues hay que ir corrigiendo esos fallos pero aquí ya está todo montado y yo ahora os voy a poner por internet el plano para que no tengáis ningún problema por si alguien lo quiere copiar o lo quiere hacer es muy fácil ahí tenemos los coches fantásticos ahora mismo y aquí podemos cambiar perdón este es el coche fantástico vale ahí le vamos a dar un poquito más de velocidad ahí y bueno pues esto está muy bien se ha quedado muy bien hecho este sistema está muy bien conseguido y es muy fácil de hacer muy fácil muy fácil una vez que ya tenemos el plano hecho y modificado y corregido pues es muy fácil bueno vamos para el sistema que ya funciona bien que veamos todos que funciona bien tanto este efecto como este pillando un botón simplemente pues hacemos que corran en redondo si esto le pusiéramos una bola en redondo pues iría dando vuelta dando vuelta y podríamos hacer un efecto para una discoteca como os he dicho antes si le ponemos diodos led azul, verde, rojo, amarillo pues podríamos hacer un efecto muy bonito voy a apagar un poquito la luz para que se vea un poquito mejor ahí y aquí le vamos a quitar una poquita de velocidad vamos a darle velocidad y le vamos a quitar una poquita ahí ahí coche fantástico está quedado perfecto con bombillas de 21 vatios a 12 voltios vale se ha quedado el sistema perfecto muy bien hecho y aquí voy a presentar para que quiera hacerlo paso a paso vale este es el vídeo de la fabricación ya montado y todo terminado pero voy a presentar el vídeo donde lo he hecho paso a paso bueno esto no tiene mucha historia electrónica básica vale no hay que complicarse mucho un MOSFET 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 y 5 resistencias de 180 ohm que aquí no viene en el plano que tengo que ponerla la he puesto por seguridad ahora la pondré vale esto al igual que lleva esta también tendría que llevar aquí otra otra aquí llevaría otra resistencia de 180 ohm aquí llevaría otra de 180 ohm y aquí llevaría otra si no se las ponemos pues se podrían quemar los MOSFET o podríamos dañar un poquito lo que sería el integrado entonces esta tiene que ir aquí esta tiene que ir aquí esta resistencia esta resistencia tiene que ir aquí esta tiene que ir aquí esta tiene que ir aquí vale y como os digo son de 180 ohm en 180 ohm 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 y ésta que hemos puesto aquí que van desde la pata G a la pata S hace que siempre el MOSFET se quede en reposo no se quede disparado esta se la hemos puesto de 33K 33K cada una y esto hace que siempre el MOSFET entre en modo de disparo o de reposo 33K 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 bueno podríamos hacer un plano mejor a ver si ya me compré un portátil nuevo y pues lo vamos a hacer con el emulador como el protege o algo y entonces pues ya los planos se podrán ver mucho mejor ¿vale? aunque si entiende electrónica aunque esté hecho lápide se ve perfectamente pero bueno el sistema como os digo es muy fácil cualquiera puede hacerlo en casa sin ningún problema y paso a paso aquí tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 diodos 1N4148 aquí lo que tenemos es que la pata 15 que es el RESER del integrado este el 4017 si le ponemos a masa es pues simplemente que que va en el resto y si le ponemos en la pata uno pues va para antes y para atrás es lo único que hace este interruptor que tenemos aquí cambiar de una posición a otra y bueno pues ya el integrado lo que hace es ajustar el ritmo de velocidad la velocidad del sistema y ya está bueno pues este vídeo está hecho de dos partes esta es la segunda parte y la primera parte pues la voy a subir ya a internet y seguidamente vamos a poner esta ya se podrá ver así que muchas gracias por esta atención si te ha gustado el vídeo le das a me gusta comparte suscríbete a mi canal y hasta el próximo vídeo muchas gracias y un saludo muy grande a todos mis suscriptores gracias a todos y también a los próximos que se vayan a suscribir